Con ese Mahon apretao, en la cara se te ve lo mucho que to' bellaqueao' Mejor dile al DJ que pon un reggaetan pesao' Que la disco está llena y nadie va pa' ningun lao' Con mi Mahon apretao' déjate de saquito el mundo a bellaqueao' Mejor dile al DJ que pon un reggaetan pesao' Que la disco está llena y yo no voy pa' ningun lao' No llegamo' a la disco sin ninguna tacota' Si mi amiga nos quiere de una va a secuestrar Ella es de las que bebe, bebe hasta que ya no pueda Ma' le ponen un debut de bla' y se va con cuatro shots de bla' Ando' con Randy, ando' con Joel Un perreo sucio pero no me dañe el blower Mmm, no estamos pa' lover Dale papi rompe lo que eso tiene full power Ando' con Randy, ando' con Joel Un perreo sucio pero no me dañe el blower Mmm, no estamos pa' lover Dale papi rompe lo que eso tiene full power Con ese Mahon apretao' En la cara se te ve lo mucho que to' bellaqueao' Mejor dile al DJ que pon un reggaeton pesao' Que la disco está llena y nadie va pa' ningun lao' Nessi, mmm, con mi Mahon apretao' Déjate de esaquita, el mundo ha bellaqueao' Mejor dile al DJ que ponga un reggaeton pesao' Que la disco está llena y yo no voy pa' ningun lao' Otra letra Y yo soy un cabrón que está en el carro chingao' Porque el bellaqueo' Es la moda Y si no te gusta que se joda' Porque el bellaqueo' Es la moda Y si no te gusta que se joda' La disco está llena y tú estás desacatada' Suelta y arrebatada' No quiere saber de la extima na' Solo quiere el perreo de la mata' Y rompe el toque de queda y en su casa no está' La pillaron perreando en una pared recosta' La cinco doce ya ya la tiene bola' Pero no se va con cualquiera suma' Y la tiene a mola' A ser en este party que está lleno de mujeres, hey! El que no chinga es que no quiere y Ando bien loco y bien suelto' Seguimos dándole de lo que yo decía Que estaba muerto Estaba abusando de mí Siempre detrás de ti Con esa pelota Los labios dividí Un flow picante Italiano Rimini Estamos en Netflix Y tú en DVD Un tema aún apretao' En la cara se te ve lo mucho que estás bellaqueao' Dile al DJ que pongo un reggaeton pesao' Que en la disco está lleno y nadie va pa' ningún la'o' Y yo en Y yo en Y yo en Y yo en Mambo Kings Santo Niño Y yo en Randy No Ta Loca Lo mas suelto baby Y yo en Y yo en Y yo en Y yo en Y yo en